buenas tardes ya estamos a punto de empezar este webinar de fundamentos básicos del trading y vamos a dar unos cinco minutos para que podamos esperar a más personas que puedan conectarse el día de hoy así es que en cinco minutos regresamos nuevamente buenas tardes para los que se están conectando en este momento vamos a esperar unos minutos más para poder esperar un poco más de audiencia y comenzar este web para nuestros nuevos asistentes solamente esperamos un par de minutos más para poder comenzar con este webinar de fundamentos básicos del trading ok pues vamos a dar inicio a este webinar de fundamentos básicos del trading por parte de icm es un gusto que estén aquí conectados el día de hoy para todo latinoamérica estamos proyectando el día de hoy yo soy julián fernández y voy a ser el presentador de este de este pequeño webinar bueno quisiera comenzar un poco hablando sobre icm icm.com fue fundada en diciembre de 2009 en londres reino unido comenzó como una marca y ha evolucionado hasta convertirse en un proveedor de servicios financieros multiregulado ofrecemos servicios varios productos comerciales como lo que son divisas productos básicos commodities mercados índices cfds futuros y criptomonedas entre otros activos la plataforma ofrece a los clientes condiciones comerciales favorables splits ajustados ejecución rápida y apalancamiento ajustable el trading se puede realizar utilizando plataformas aclamadas como mt4 mt5 ctrider y también nuestra plataforma de icm securities estamos regulados en diferentes países del mundo principalmente en londres en sudáfrica en el militares árabes unidos en mauricios en suiza entre otras regulaciones internacionales que nos dan este respaldo como un broker a nivel internacional dentro de nuestras nuestras ventajas tenemos más de 500 instrumentos de inversión en más de 5000 perdón instrumentos de inversión entre ellas ya comentamos divisas materias primas criptomonedas mercados accionarios entre otros de igual manera contamos con un seguro de responsabilidad civil en sus cuentas de trading con cobertura hasta por 5 millones de libras contamos con las plataformas de trading aclamadas y galardonadas como metatrader 4 metatrader 5 ctrider y nuestra plataforma de icm securities contamos con cajero icm en donde llevamos a cabo lo que son nuestras transacciones rápidas y eficientes retiros y financiamiento de cuentas globales contamos con los programas de afiliados con cuentas mam y cuentas pam con posibilidades como gerentes de cuentas y las mejores condiciones de trading como ejecuciones ultra rápidas spreads competitivos y liquidez agregada ahora sí vamos a comenzar con nuestro con nuestro webinar con el tema que nos compete el día de hoy el cual son los fundamentos básicos del trading nuevamente repito yo soy julián fernández y voy a estarles dando esta este este webinar el día de hoy bueno en este webinar buscamos proporcionar una comprensión clara y fundamental de los conceptos y herramientas esenciales de lo que es el trading el día de hoy estaremos viendo diferentes herramientas de utilización para poder llevar a cabo análisis y estrategias de trading así como les vamos a estar dando al final en nuestro último módulo algunas estrategias que se utilizan en los mercados financieros de trading los temas que vamos a abarcar el día de hoy serán los tipos de órdenes principios de análisis técnico principios de análisis fundamental lectura de gráficos y también las estrategias de análisis técnico como ya les había comentado la importancia bueno porque es importante conocer los fundamentos básicos del trading pues bueno esto es esencial por varias razones entre ellas es la minimización de riesgos que nos permite poder comprender los tipos de órdenes y cómo utilizarlas adecuadamente de igual manera nos ayuda a los traders a proteger nuestro capital mediante la implementación de stop loss y otras estrategias de gestión de riesgo de igual manera la toma de decisiones informadas nos ayudan al análisis técnico como el análisis fundamental también y nos permiten a los traders tomar decisiones basadas en datos objetivos en lugar de emociones o suposiciones así como pero nos permiten identificar oportunidades de trading con mayor precisión de igual manera la adaptabilidad a diferentes mercados son nos permite conocer los conceptos básicos del trading como la lectura de gráficos y el uso de indicadores estos son aplicables a diferentes mercados financieros incluyendo acciones divisas criptomonedas entre otros activos como un conocimiento con un conocimiento sólido perdón los traders pueden adaptarse a diferentes condiciones del mercado y ajustar sus estrategias en con en consecuencia de igual manera es importante conocer los principios fundamentales del trading porque nos ayuda a los fomentos de la confianza o nos fomenta la confianza entender estos fundamentos del trading genera confianza en las decisiones que nosotros vamos tomando lo cual es crucial para mantenerlas en la disciplina y evitar decisiones impulsivas con un conocimiento adecuado los traders pueden operar con mayor seguridad y competencia en un entorno de alta competitividad de igual manera nos ayuda el fomento para un aprendizaje avanzado los fundamentos son la base para aprender estrategias y técnicas de trading más avanzadas sin un conocimiento básico sólido es difícil comprender y aplicar conceptos más complejos recomiendo continuar su aprendizaje y especializar y la especialización en áreas que mejor se aline con los objetivos y estilo de trading que tienen cada uno de ustedes conocer estos fundamentos es crucial para operar de manera eficiente en los mercados financieros nos ayuda a proteger el capital y construir una carrera en el trading con éxito y ahora sí vamos a pasar a nuestro primer capítulo el cual son los tipos de órdenes y primero bueno vamos a ver qué es una orden una orden de trading es una instrucción que un trader da una plataforma oa un broker para comprar o vender un activo financiero las órdenes de trading son fundamentales para ejecutar estrategias en los mercados financieros y aquí tenemos los diferentes tipos de órdenes que existen en el mercado de trading tenemos lo que es el tipo de orden de market order el limit order stop order y el take profit order vamos a ir viendo cada uno de ellos para poder tener conocimiento de cada uno de estos tipos de órdenes iniciamos con el market order este es ideal cuando necesitas ejecutar una operación de inmediato sin importar el precio exacto es útil en mercados muy líquidos donde la diferencia entre el precio de compra y venta es mínima con como en acciones muy negociadas o grandes pares de divisas no garantiza un precio específico como como puede obviamente haber deslizamiento en mercados volátiles donde el precio puede cambiar rápidamente entre el momento de la orden y su ejecución este tipo de órdenes es a mercado abierto realmente cuando se toma o se ejecuta la orden es al precio del mercado no la no fijamos nuestro precio al momento de utilizar un market order el limit order es recomendable cuando quieres comprar o vender un activo a un precio específico en este caso si colocamos ya un precio específico en nuestra orden de ejecución es útil en mercados donde esperas que el precio alcance un nivel deseado pero no tienes prisa por entrar o salir en una posición la orden sólo se ejecutará si el mercado alcanza el precio límite por lo que existe el riesgo de que la operación nunca se realice si el precio no llega al nivel de deseado en ese tipo de órdenes nosotros limitamos hasta qué punto de precio vamos a poder estar ejecutando de manera automática otro tipo de orden es el stop order esta es una orden de stop loss que sirve para limitar pérdidas en una posición existente si el mercado se mueve en tu contra la orden se ejecuta automáticamente para minimizar pérdidas ese es un es una estrategia es un tipo de orden que nos permite poder limitar el precio de caída en el acción bueno en el activo una orden stop limit es un es útil cuando quieres controlar más el precio al cual se realiza la venta o compra combinando protección contra pérdidas con control del precio de ejecución las stop order son útiles en mercados más volátiles en donde la velocidad de la colocación de orden es crucial en este punto este tipo de órdenes son utilizadas cuando los mercados son demasiado volátiles o sea demasiado rápidos y obviamente las los movimientos son demasiado cortos uno con otro entonces es importante poder colocar esto porque nos ayuda a proteger nuestro capital los take profit order es útil para asegurar ganancias sin necesidad de monitorear continuamente el mercado cuando el precio alcanza el nivel de ganancia preestablecido la posición se cierra automáticamente la orden take profit se ejecutará sólo si el mercado alcanza el precio deseado puede que en un mercado con alta volatilidad el precio se acerque pero no toque el nivel y la orden no se pueda ejecutar esto nos ayuda justamente para poder llevar a cabo diferentes tipos de movimientos en el mercado o de órdenes y bueno podemos estar fijando ya nuestro objetivo de ganancia o al precio que queremos cerrar esta operación para esto nos sirve el take profit porque nos permite colocar un precio a la alza ya fijado y en cuanto el mercado lo toque se ejecuta la orden y aquí tenemos algunas recomendaciones generales el market order son mejores en situaciones donde la velocidad es más importante que el precio exacto aquí es donde la velocidad del mercado mismo no no como tal nos puede estar ganando con respecto al precio que nosotros estamos buscando vender o comprar entonces realmente cuando un mercado es demasiado volátil colocamos market order y obviamente entra y se ejecuta al precio del mercado el limit order son ideales cuando el precio específico es más importante y tienes paciencia para esperar de igual manera cuando el mercado es un poco bueno el activo se mueve con pocas variaciones o con menos velocidad obviamente es importante poder colocar esto porque nos limita al precio que nosotros estamos estableciendo los stop order son esenciales para gestionar el riesgo y proteger tu capital en situaciones inesperadas este tipo de stop order es para que no podamos estar cayendo más allá de lo que nosotros estamos pensando o estableciendo en una pérdida en nuestra orden en nuestros límites de pérdida el take profit order ayudan el take profit order ayudan a asegurar ganancias sin estar pendiente constantemente del mercado especialmente útil en estrategias de trading a corto plazo este tipo de take profit orders nos permiten obviamente poder tener ya ganancias ya preestablecidas y en cuanto el mercado llegue a ese precio ejecuta la orden para poder obtener esa ganancia y poder ejecutar la venta en el precio establecido esos fueron los tipos de órdenes que se manejan en el mercado de trading y ahora vamos a pasar a lo que son los principios de análisis técnico ok los principios de análisis técnico vamos a pasar a este punto el análisis técnico es una metodología utilizada para evaluar y predecir movimientos de precios en los mercados financieros mediante el estudio de datos históricos principalmente precios y volumen el análisis técnico se basa en la idea de que toda la información relevante ya está reflejada en el precio y que éste sigue patrones que tienden a repetirse en el tiempo el análisis técnico se basa principalmente en la historia del comportamiento del precio de la acción o del precio de nuestro activo y obviamente tratamos de buscar una posible ejecución futura con respecto a su historia predecimos lo que va a poder estar sucediendo los supuestos básicos del análisis técnico el análisis técnico se basa en tres principios fundamentales el mercado descuenta todo qué significa esto este principio sostiene que todos los factores fundamentales que afectan a un activo pueden ser económicos pueden ser políticos psicológicos geopolíticos entre otros ya están reflejados en su precio es la primera es el primer principio fundamental del análisis técnico o de los datos técnicos el precio el segundo es el precio se mueven tendencias los precios no se mueven de manera aleatoria tienden a seguir una dirección definida durante un periodo de tiempo ya sea al alza tendencia alcista o a la baja con una tendencia bajista de igual manera existe la la tendencia lateral es lateralmente no se mueve lateralmente el el activo y el tercer principio y la historia tiende a repetirse el análisis técnico se basa en la idea de que los patrones de precios que han funcionado en el pasado tienden a repetirse esto se debe a que las reacciones humanas al mercado impulsadas son impulsadas por emociones como el miedo y la codicia suelen ser consistentes a lo largo del tiempo estos tres son los principios básicos de lo que es el análisis técnico conociendo estos principios básicos se puede estar llevando a cabo ya lo que es la parte técnica de nuestro análisis de detrás y ahora vamos a ver algunas herramientas y técnicas clave del análisis técnico en primera nos basamos en los gráficos de precios son representaciones visuales del historial de precios de un activo esta es la gráfica como tal en donde nos basamos para poder llevar a cabo nuestras estrategias de análisis técnico y nuestras estrategias de trading existen tres tipos o son las más utilizadas las gráficas lineales o de líneas gráficas de barras y los gráficos de velas japonesas tenemos algunas imágenes de ejemplo cada uno proporciona diferentes niveles de detalle sobre los movimientos de precios y es útil en diferentes contextos más adelante vamos a estar los viendo a más a detalle otro tipo de herramientas son los soportes y las resistencias los niveles de soporte son puntos en los que el precio tiende a encontrar soporte mientras cae lo que detiene su descenso mientras que los niveles de resistencia son puntos en los que el precio encuentra resistencia mientras sube deteniendo su ascenso como vemos en las imágenes tenemos ahí nuestros soportes que son los puntos azules y nuestras resistencias que son las líneas rojas estos son las líneas que se basan en los golpes que están llevándose o los puntos que se llevan en cada uno de estos temas identificar estos niveles es esencial para tomar decisiones de entrada y salida estas este observar soportes y resistencias nos permite poder observar momentos y puntos en donde podemos llevar a cabo entradas y salidas en nuestra operación de igual manera otro tipo de herramientas son las tendencias y líneas de tendencias una tendencia es la dirección general del precio de un activo esto significa que las líneas de tendencia se dibujan conectando los máximos o mínimos de precios para identificar la dirección y la fuerza de la tendencia como vemos en las imágenes vemos aquí tres tipos de tendencias tendencias alcistas tendencias bajistas y la tendencia lateral esto lo vemos constantemente en nuestro análisis técnico y en nuestro trading otro tipo de herramientas que utilizamos en el trading son los patrones gráficos estos son formaciones en los gráficos de precios que indican posibles movimientos futuros estos patrones ayudan a predecir continuaciones o cambios en la tendencia el tipo de patrones que pueden estar reflejando son justamente aquellos como banderas son los triángulos las formaciones de hombro cabeza a hombro entre otras no que nos permiten ver tendencias de cambios de movimiento o patrones que nos permiten ver los cambios de movimiento o tendencia que pueda tener nuestro activo bueno de igual manera tenemos algunos como herramientas también indicadores técnicos los indicadores son cálculos matemáticos basados en el precio y o el volumen que ayudan a identificar tendencias fuerza volatilidad y posibles puntos de inversión de reinversión perdón algunos de los más utilizados son el índice de fuerza relativa el rsi las medias móviles también el indicador MACD y las bandas de manager estas son de las más utilizadas existen muchos tipos de indicadores técnicos y estos cada uno de estos vamos a ir viendo poco a poco más adelante en otros webinars o en otros vídeos que podemos estar desarrollando hoy por hoy lo vamos a dejar así y en este mismo webinar estaremos viendo algunas estrategias en donde se utilizan estos indicadores técnicos bueno el análisis técnico es una herramienta poderosa que busca entender y prever los movimientos del del mercado mismo o bueno los movimientos de los activos sin embargo como cualquier metodología no es infalible y debe complementarse con una gestión de riesgos adecuada y con elementos del análisis fundamental para una visión más completa del mercado de igual manera aquí es donde parte también el punto de difusión entre lo que es el análisis técnico y el análisis fundamental ahora veremos algunas ventajas de lo que es el análisis técnico una de las grandes ventajas es la accesibilidad ya que el análisis técnico se basa en datos históricos que están disponibles para todos lo que permite a cualquier trader utilizar este esta metodología realmente los datos son datos públicos que puedes estar encontrando posiblemente algunos con determinada diferencia de tiempo al tiempo real no otra de las grandes ventajas es la versatilidad puede aplicarse a cualquier activo financiero y en diferentes marcos temporales desde intradía hasta también largo plazo otro de las grandes ventajas es la objetividad al basarse en datos numéricos y patrones repetitivos el análisis técnico permite una toma de decisiones más objetiva y menos influenciada por emociones realmente esto es un punto muy importante ya que son muy objetivos en cuanto a la información que aparece ya que son datos cuantitativos y de igual manera tenemos limitaciones en lo que es el análisis técnico dentro de las limitaciones existen los la subjetividad en la interpretación aunque los datos son objetivos que son datos cuantitativos la interpretación de patrones y tendencias puede variar entre traders lo que puede llevar a diferentes conclusiones lo que yo veo sobre un gráfico puede ser diferente a lo que ve otra persona en el mismo gráfico entonces ahí es donde genera este tipo de limitación la subjetividad en la interpretación de los datos de igual manera no garantiza el éxito el análisis técnico se basa en probabilidades no en certezas los patrones históricos no siempre se repiten y el mercado puede comportarse de manera impredecible otra de las grandes limitaciones es el riesgo de sobre optimización al ajustar demasiado las estrategias basadas en análisis técnico a los datos históricos los traders corren el riesgo de crear estrategias que funcionan bien en el pasado pero fallan en el futuro ya que aunque se esté repitiendo la historia o nos basamos en que la historia del comportamiento es repetitivo no puede estarse repitiendo la misma estrategia en obviamente los mismos datos bueno esto es todo hasta el punto de lo que es el análisis técnico vamos a pasar ahora al análisis fundamental vamos a pasar a los principios del análisis fundamental y el análisis fundamental es una metodología utilizada para evaluar el valor intrínseco de un activo financiero examinando factores económicos financieros y otros aspectos cualitativos y cuantitativos que pueden influir en su valor el análisis fundamental intenta determinar si un activo está sobrevalorado o subvalorado en función de sus fundamentos subyacentes que significa esto que el análisis fundamental se basa en datos internos financieros y económicos de la empresa y obviamente del entorno en donde opera la empresa de su propio sector y de su propia economía que nos permite poder ver si el valor tiene obviamente una sobrevaloración o una subvaloración si existe una subvaloración es una oportunidad de adquirir este activo de otra manera si tiene una sobrevaloración que significaría que el mercado está pagando más por este activo significaría que nos tendríamos una oportunidad de adquirirla sino no más bien está sobrevaluada en el precio está muy muy por arriba de su precio real bueno vamos a ir viendo poco a poco y vamos a ir aclarando todos estos puntos los conceptos básicos del análisis fundamental en el análisis fundamental se basa en la premisa de que el valor de un activo refleja su verdadero potencial de generar ganancias en el futuro para determinar este valor se consideran varios factores clave el primero es el valor intrínseco el valor intrínseco es un valor real de un activo es el valor real de un activo calculado a partir de sus fundamentos financieros si el valor de un mercado si el valor del mercado es inferior al valor intrínseco se considera que el activo está subvalorado y podría ser una oportunidad de compra si es superior puede estar sobrevalorado y ser una oportunidad de venta como lo habíamos ya comentado el segundo el segundo concepto básico son los factores macroeconómicos en donde incluyen variables como el crecimiento económico la inflación las tasas de interés la política fiscal y monetaria el desempleo y las condiciones geopolíticas que se viven alrededor del mundo estos factores afectan el rendimiento de los mercados en general y de los sectores específicos y esto afecta el comportamiento económico de cada ente que son las empresas y otro es bueno el tercer punto son los factores microeconómicos en donde involucran elementos específicos de una empresa como sus ingresos gastos activos pasivos rentabilidad competencia y posición en el mercado estos factores determinan la salud financiera de la empresa y su capacidad de crecimiento futuro ahora vamos a ver las herramientas y técnicas del análisis fundamental una de las principales herramientas es el análisis de estados financieros el estado de resultados el estado de resultados muestra los ingresos muestra los ingresos los gastos y beneficios o utilidades netas de una empresa durante un periodo específico se analizan aquí las tasas de crecimiento de ingresos márgenes de ganancias y tendencias en costos de igual manera se analiza el balance general en donde presenta los activos pasivos y patrimonio de una empresa permite evaluar la liquidez la solvencia y estructura de capital de una empresa y por último se analiza el estado de flujo de efectivo refleja las entradas y salidas de efectivo de una empresa y es crucial para entender la capacidad de una empresa para generar efectivo y financiar sus operaciones y crecimiento otra de las herramientas que se utiliza de análisis fundamental son los indicadores financieros clave que se utilizan ya que se utilizan diversos ratios e indicadores financieros para analizar la salud y el desempeño de un activo entre ellos tenemos el ratio precio utilidad que es el conocido PU que compara el precio de la acción con las ganancias por acción indica el nivel de subvaloración o sobrevaloración de un activo por el mercado este indicador nos muestra si un activo está sobre pagado en el mercado o sub pagado en el mercado otro de los indicadores es el ratio precio valor en libros que es el pb y este compara el precio de la acción bueno el precio de la acción con su valor contable indica cuánto están dispuestos a pagar los inversionistas por el valor neto de los activos de la empresa este es un indicador que nos permite poder ver en cuánto está pagando el mercado el número de veces los valores contables de la empresa o sea el valor en libros de la misma empresa otro indicador es el rendimiento sobre el patrimonio famoso ROE este mide la rentabilidad de una empresa en relación con el capital aportado por los accionistas un ROE alto sugiere una gestión eficiente y rentable mientras que un ROE bajo obviamente está generando todo lo contrario dentro de la empresa y por último tenemos el ratio deuda capital este mide el apalancamiento financiero de una empresa comparando la deuda total con el patrimonio un ratio alto puede indicar un alto riesgo financiero y un alto un ratio bajo solamente no indica ese tipo de riesgo este tipo de indicadores financieros nos permiten poder evaluar nuestros activos principalmente acciones para poder ver si están bien fundamentalmente hablando estas empresas y poder ver si en un futuro principalmente a largo plazo puede estar teniendo rendimientos y pueden seguir siendo atractivos en el tiempo otra de las herramientas es el análisis del entorno económico y sectorial este consiste en estudiar el entorno macroeconómico y las condiciones específicas del sector en el que opera la empresa o pertenece el activo de esta manera tenemos dos tipos de de análisis que son las tendencias económicas globales y locales y el análisis sectorial las tendencias económicas es analizar todos estos indicadores económicos que arrojan los países día con día el tema de inflación el tema de desempleo el tema del producto interno bruto el tema etcétera mientras que el análisis del sector o análisis sectoriales es justamente ver en dónde opera o en qué sector opera la empresa que estamos analizando y obviamente ver y estudiar cómo está llevando hacia a cabo este o cómo está comportando este sector no pueden ser sectores farmacéuticos sectores tecnológicos que hoy en día el tecnológico está muy 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 volátil se mueve mucho por la inteligencia artificial no y bueno esas son como tal otras herramientas de análisis de análisis fundamental de igual manera tenemos los modelos de valoración los analistas fundamentales utilizan varios modelos para calcular el valor intrínseco de un activo dentro de estos modelos tenemos el modelo de flujo de caja descontados este estima el valor de una empresa proyectando sus flujos de caja futuros y descontando los al valor presente utilizado una tasa de descuento realmente utiliza una tasa de descuento que está obviamente en el mercado para poder traer estos estas proyecciones futuras a valor presente otro de los métodos es el modelo de valoración relativa este compara una empresa con sus pares o con el mercado general utilizando múltiplos de valoración como el producto el pv que es el precio utilidad y el pv que es el precio valor en libros entre otros indicadores comparas este con un con otra empresa que puede ser su competencia alguna otra que esté dentro del mismo sector o principalmente también con el mercado lo comparas y puedes ver en qué en qué lugar se encuentra por encima por debajo del mercado y por último existe el modelo que es la valoración por dividendos es útil para empresas que pagan dividendos regulares este modelo valora una acción como el valor presente de todos sus dividendos futuros esperados pasemos otro tipo de bueno ok ahora vamos a comentar que el análisis fundamental es una herramienta esencial que busca entender el valor real de un activo ok y tomar y tomar decisiones informadas a largo plazo el análisis fundamental principalmente está dirigido a los inversionistas de largo plazo y no muy dirigido a la parte del trading pero pues puede estar llevándose de la mano para ciertas 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 estrategias de análisis o ciertas estrategias de trading al enfocarse en factores económicos financieros y sectoriales proporciona una base sólida para identificar oportunidades de inversión y gestionar el riesgo ok aunque tiene sus limitaciones el análisis fundamental complementa otras formas de análisis como ya comentaba el análisis técnico y es una parte crucial del proceso de inversión ahora vamos a ver lo que son las ventajas y las limitaciones de este tipo de análisis fundamental como primera ventaja es el enfoque a largo plazo el enfoque a largo plazo permite identificar inversiones sólidas y sostenibles a largo plazo basándose en fundamentos económicos sólidos la evaluación integral es otra de las grandes ventajas considera una amplia gama de factores económicos financieros y cualitativos proporcionando una visión más completa del valor de un activo y como ventaja también tenemos la reducción del riesgo este tipo de análisis fundamental ayuda a evitar activos bueno ayuda a que tengamos pocos activos en nuestra cartera sobrevalorados y ahí poder identificar activos subvalorados lo que puede reducir el riesgo de inversión esto significa que nos permite poder observar cuáles son los activos que nos ayudarían a poder tener mayor valor en un largo plazo y no aquellos que ya están en una tendencia a la baja o que están perdiendo valor dentro de las limitaciones es que requiere tiempo y recursos el análisis fundamental puede ser complejo y requiere una cantidad significativa de tiempo para recolectar y analizar la información de igual manera depende de pronósticos y suposiciones las proyecciones de crecimiento ingresos y costos están sujetas a incertidumbre y pueden no siempre ser precisas otra de las grandes limitaciones es la sensibilidad de eventos inesperados factores externos imprevistos como eventos políticos desastres naturales o cambios regulatorios pueden afectar significativamente a las empresas y no siempre se reflejan en el análisis fundamental bueno ahora vamos a pasar a nuestro siguiente tema que es la lectura de gráficos bueno que es la lectura de gráficos la lectura de gráficos es una habilidad esencial para cualquier trader o inversionista que desea analizar y comprender los movimientos de precios de activos financieros en los mercados los gráficos son representaciones visuales de datos de precios a largo plazo o en el o a largo de tiempo y permiten identificar tendencias patrones y posibles puntos de entrada o salida en una operación los tipos de gráficos más comunes ya los comentamos anteriormente pero aquí vamos a poder puntualizarlos un poquito más son los gráficos de precios proporcionando que nos proporcionan una vista histórica del comportamiento de un activo financiero y permiten analizar el sentimiento del mercado los tipos más comunes son las gráficos más comunes los gráficos de barras y los gráficos de verlas japonesas en las gráficas en los gráficos de líneas es el tipo más básico de gráfico muestra una línea continua que conecta los precios de cierre de un activo a lo largo de un periodo de tiempo como podemos observar en la gráfica es tal cual una línea que va uniendo los puntos de cierres de precios en el tiempo que tenemos aquí abajo en el eje de las x ok es ideal para una visión rápida de la tendencia general de los precios pero proporciona poca información sobre los movimientos intradía o las fluctuaciones de precios durante el día ayuda a poder tener justamente esta visión general y rápida de cómo se comportó el activo pero no nos da más información simplemente nos indica su comportamiento ok por otro lado tenemos las gráficas de barras que muestran una barra vertical para cada periodo de tiempo donde la parte superior de la barra representa el precio más alto alcanzado y la parte inferior el precio más bajo en ese límite de tiempo que pueden ser de un minuto puede ser de una hora puede ser de un día etcétera dependiendo cómo lo estés analizando las marcas horizontales a la izquierda y derecha de la barra indican el precio de apertura y cierre respectivamente ya ahí podemos estar viendo justamente cómo está nuestra línea vertical y nuestras líneas horizontales a lo largo del histórico de precios en la gráfica este es útil para visualizar la volatilidad del mercado durante un periodo específico perdón así como los puntos de apertura y cierre de cada periodo permite identificar con mayor precisión los cambios en las tendencias y bueno realmente este tipo de gráfico nos puede dar un poco más de información porque no solamente podemos ver visualmente la tendencia del comportamiento del precio sino que también podemos ver en cada uno de los tiempos limitados que representa una barra vertical vemos ahí justamente el precio más alto y el precio más bajo que se operó en ese determinado tiempo vamos a pasar ahora a los gráficos de velas japonesas que bueno son similares al gráfico de barras pero utilizan velas para representar los precios de apertura cierre los máximos y mínimos en el cuerpo de la vela representa la distancia entre los precios de apertura y cierre mientras que las mechas muestran los máximos y mínimos del periodo este es el tipo de gráfico más popular en el trading ya que proporciona una visualización clara y detallada de los movimientos de precios permite identificar patrones que predicen cambios en las tendencias y brinda una mayor comprensión del sentimiento del mercado realmente es una de las gráficas más completas en cuanto a información visual que podemos estar teniendo y nos ayuda a poder tener mejores decisiones de trading ahora vamos a pasar a los elementos clave en la lectura de los gráficos entre estos elementos para interpretar correctamente un gráfico es importante comprender estos elementos y conceptos que son las tendencias los soportes y resistencias y las líneas de tendencias que las mencionamos anteriormente pero de una manera muy rápida las tendencias bueno las tendencias reflejan la dirección general en la que se mueve el precio de un activo tenemos tendencias alcistas que se caracteriza por máximos y mínimos crecientes indica que el mercado está en una fase de crecimiento y que los compradores están dominando por otro lado tenemos la tendencia bajista que se caracteriza por máximos y mínimos decrecientes indican que el mercado está en una fase de descenso y que los vendedores están dominando por otro lado tenemos también la tendencia lateral el precio oscila en un rango limitado sin una dirección clara este tipo de tendencia muestra indecisión en el mercado cuando vemos la tendencia alcista es porque los compradores están motivados o porque los compradores están en acción tenemos tendencia bajista los vendedores están en acción y cuando tenemos tendencia lateral el mercado está indeciso realmente está plano por así decirlo y bueno vamos a ver justamente las diferentes tendencias aquí en la gráfica tenemos aquí al inicio de la gráfica una tendencia alcista que podemos estar viendo que los precios oscilan justamente entre esta tendencia entre este canal tenemos la tendencia lateral que es justamente la que está en medio en la parte superior ahí tenemos justamente cómo se mueve el precio dentro de una línea lateral realmente a la espera de algo y mientras tanto obviamente posterior a esta tendencia lateral tenemos ya nuestra tendencia bajista que ya totalmente el precio va a la baja dentro de un canal esto es como tal como se determina gráficamente las tendencias ahora vamos a pasar a los soportes y las resistencias un soporte es un nivel de precio donde se espera que la demanda sea lo suficientemente fuerte como para detener y revertir una caída del precio identificar soportes ayuda a los traders a determinar puntos de entrada por otro lado las resistencias es un nivel de precio donde se espera para que la oferta sea lo suficientemente fuerte como para determinar o revertir un aumento del precio identificar resistencias ayuda a determinar puntos de salida o de toma de ganancias realmente aquí es donde ya nos dan los tips justamente de que el soporte es un indicador que nos ayuda a saber en qué momento entrar mientras que la resistencia es el momento de salir y de tomar nuestras utilidades gráficamente la veríamos de esta manera en la línea horizontal que está en la gráfica de color azul azul sí este es justamente nuestra nuestro soporte perdón nuestra resistencia mientras que en el punto rojo es nuestro soporte aquí es donde oscilan la resistencia en donde no sube más el precio y la resistencia en donde no baja más el precio es un ejemplo igual en el mismo activo que estábamos viendo en la gráfica anterior y por otro lado tenemos las líneas de tendencia las líneas de tendencia son líneas dibujadas en un gráfico para contener perdón para conectar una serie de precios bajos recién crecientes en una tendencia alcista o precios altos decrecientes en una tendencia bajista como podemos ver ahí están las tendencias y generamos nuestras líneas de tendencia la tendencia alcista está por debajo de la gráfica alcista que obviamente genera esta resistencia de nuestros precios bajistas mientras que en nuestra tendencia bajista del lado derecho tenemos nuestra línea de resistencia perdón nuestra línea de tendencia en donde soporta los puntos máximos ok las líneas de tendencia sirven como guía visual para identificar la dirección de la tendencia y posibles niveles de soporte o resistencia dinámicos bueno ahora vamos a pasar a lo que son los patrones gráficos son otro tipo de elementos visuales que nos permiten llevar a cabo análisis dentro de las gráficas de análisis técnico los patrones gráficos son formaciones que se crean en los gráficos de precios y que pueden ayudar a predecir futuros movimientos de precios estos patrones se dividen en dos categorías principales los patrones de continuación y los patrones de reversión este tipo de patrones son importantes ya que sugieren que la tendencia actual continuará en la misma dirección después de una breve consolidación los patrones de continuación nos permiten observar un momento exacto en donde vemos una tendencia y que puede estarse generando la reafirmación de esa tendencia ya sea bajista o ya sea alcista y vemos aquí los famosos triángulos tenemos el triángulo los triángulos simétricos los ascendentes y los descendentes como podemos ver vienen de una tendencia alcista genera obviamente el triángulo pum 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 tocando máximos y mínimos y posteriormente rompe el triángulo con la continuación de la tendencia ok de igual manera podemos verlo cuando es descendente ascendentes y descendentes mientras que bueno por un lado también es importante mencionar que los triángulos ascendentes dan justamente tendencias continuas ascendentes los descendentes dan tendencias continuas descendentes mientras que los simétricos no se sabe en qué punto va a terminar si pueden continuar subiendo o pueden ahora bajar pueden hacer cambio de tendencia por otro lado tenemos también las banderas y los banderines estos son de igual manera subidas rápidas o caídas rápidas del precio de un activo y de repente se estaciona en un movimiento lateral y posteriormente ya sea que pueda romper la tendencia o en este caso es continuar la tendencia ok vemos las banderas que son de manera horizontal y los banderines que son de manera triangular las diferencias son que en los triángulos la la tendencia va oscilando tiene picos como podemos verlo subida bajada subida bajada mientras que en las banderas y los banderines la tendencia es completamente recta no es una subida completa de igual manera tenemos patrones de reversión que cambian completamente el rumbo de el comportamiento de nuestro activo en este tipo de patrones de reversión tenemos de los más famosos el hombro cabeza a hombro y también de manera inversa el hombro cabeza a hombro pero invertido de esta manera podemos ver como el precio de la acción sube rompe cierta barrera bueno cierta resistencia cae con una pequeña un pequeño incremento cae tocando nuevamente la resistencia sube con un incremento más alto nuevamente regresa tocando la misma resistencia y nuevamente sube con un pequeño incremento incremento que puede ser igual o similar al primer incremento para que entonces en ese momento pueda ir a la baja estas son tendencias de reversión y va a la alza hace el hombro cabeza a hombro y luego va a la baja y de igual manera puede ser inverso que venga a la baja hace el hombro cabeza a hombro y luego va a la alza identificar este tipo de patrones es importante porque nos da el momento justo en donde podemos estar entrando en el mercado y de igual manera y de igual manera tenemos los dobles techos y los dobles suelos que obviamente dan una tendencia bajista en donde toca dos veces repetidamente el mismo nivel en un soporte para que en ese momento cambie la tendencia de bajista a alcista y de lo contrario este doble suelo y el doble techo es al contrario la tendencia alcista toca dos resistencias dos veces la misma resistencia y luego cambia el sentido hacia la baja estos son patrones muy importantes y básicos en el trading bueno conociendo ya estos puntos que hasta ahora vamos avanzados ahora vamos a pasar a lo que son las estrategias de análisis técnicos en este caso tenemos bueno realmente no podemos estar abarcando todas las estrategias de análisis que existen pero tuvimos aquí bien colocar cinco estrategias que espero que puedan ser obviamente de utilidad en su trading vamos a pasar a ellas nada más denme un minuto las estrategias de análisis técnico son métodos utilizados por traders para tomar decisiones de compra y venta basándose en el estudio de los movimientos pasados de los precios y los patrones de mercado a través de gráficos y una variedad de indicadores el análisis técnico busca identificar tendencias puntos de inflexión y posibles cambios de dirección en el precio de los activos realmente ya aquí englobamos todo lo que hemos visto hasta ahorita en este webinar lo englobamos en un punto que se llama estrategia de análisis técnico y ahora vamos a pasar a la primera estrategia de análisis técnico la cual es el seguimiento de tendencias esta estrategia se basa en la premisa de que los precios tienden a moverse en tendencias ya sea alcistas o bajistas durante ciertos periodos la idea es beneficiarse de movimientos prolongados en una misma dirección para poder llevar a cabo un análisis de seguimiento de tendencias utilizamos las herramientas de medias móviles las líneas de tendencia e indicadores de tendencia como el ADX que es el Average Directional Index es un indicador que existe en el mercado que nos da justamente las tendencias del mercado la dirección de la tendencia del mercado como simplemente esta estrategia bueno se puede entrar en una posición de compra cuando el precio supera una media móvil de largo plazo o cuando se confirma una tendencia alcista se puede salir de la posición cuando el precio rompe una línea de tendencia o cruza por debajo de la media móvil las medias móviles acompañan el comportamiento del mercado pero obviamente proyectan cierto periodo de tiempo hacia atrás para poderlo llevar hacia el futuro como tal entonces en cuanto el precio corta o rompe la banda la perdón la media móvil son los puntos en donde uno puede entrar y o ya sea entrar o ya sea salir utilizando esta estrategia de seguimiento de tendencias de igual manera me gustaría poder estar realizando algunos videos más introductorios con respecto a cada uno o más detallados con ejemplos de cada uno de estas de estas técnicas de estas estrategias pasemos a la siguiente estrategia por lo mientras que es la de trading de rupturas este tipo de estrategia de trading de rupturas consiste en identificar niveles de soporte y resistencia clave y abrir posiciones cuando el precio rompe estos niveles esta estrategia busca capturar movimientos de precios significativos que ocurren cuando el mercado sale de un rango de consolidación que tipo de herramientas utilizamos las líneas de soporte y resistencias las bandas bollinger y los osciladores como el RSI el índice de fuerza relativa ¿cómo se implementa? bueno se abre una posición de compra cuando el precio rompe por encima de una resistencia importante y una posición de venta cuando rompe por debajo de un soporte se suelen usar órdenes de stop loss ajustadas para gestionar el riesgo en caso de falsos rompimientos esto nos lleva a poder llevar a cabo una estrategia de búsqueda de rupturas de los soportes y de las resistencias cuando tenemos los soportes que son la parte baja y las resistencias ahí en esos momentos donde el precio rompe son los indicadores de en qué momento entrar y en qué momento salir otra estrategia que estamos teniendo es el swing trading esta estrategia aprovecha los swings que son los movimientos de corto o a mediano plazo dentro de una tendencia más amplia el objetivo es capturar las fluctuaciones de precios que ocurren dentro de una tendencia mayor ¿qué herramientas utilizamos? bueno utilizamos de igual manera los soportes las resistencias los patrones gráficos como pueden ser los triángulos y los banderines y herramientas de Fibonacci eso ya lo hablaremos también posteriormente en otro webinar o en videos individuales ¿cómo se implementa? ok se abren posiciones en puntos de reversión probables como retrocesos a nivel de soporte o resistencias y se utilizan herramientas de Fibonacci para identificar posibles niveles de entrada y salida y buscar señales de reversión como patrones de velas japonesas en este tipo de estrategia utilizamos diferentes herramientas como podemos observar sin embargo es justamente buscar en los momentos de movimiento corto o mediano de plazo buscamos los momentos para capturar las fluctuaciones de precios que ocurren dentro de estas tendencias ok podemos estar como tal los Fibonacci hacen regresiones de que es lo que está haciendo el histórico y te lo está mostrando en un futuro entonces podemos estar viendo justamente cómo está trabajando para poder estar llevando a cabo una estrategia de swing trading para poder ver estos plazos largos de movimientos dentro del histórico del activo otra estrategia es la estrategia de reversión a la media esta estrategia parte del supuesto de que los precios tienden a revertir hacia su media o promedio histórico esta estrategia se utiliza principalmente en mercados que muestran una tendencia a regresar a un nivel medio después de desviaciones extremas se utilizan herramientas como las medias móviles las bandas de Bollinger y algunos osciladores como el RSI y el MACD ¿cómo se implementa? bueno se buscan oportunidades de compra cuando el precio está significativamente por debajo de su media o banda de Bollinger y oportunidades de venta cuando el precio está por encima de esta media móvil o de estas bandas de Bollinger se utiliza un oscilador como el RSI para confirmar condiciones de sobrecompra o sobreventa dentro del mercado este tipo de estrategia lo que busca es justamente comprar o entrar en el momento en donde el precio se encuentre por debajo de la banda media y vender en cuanto supere esa banda media o las bandas de Bollinger dependiendo cuál se esté utilizando y obviamente está revisando también el indicador el oscilador perdón RSI para poder ver si existe sobrecompra o sobreventa de este activo continuamos con las estrategias de momentum o la estrategia de momentum este tipo de estrategia busca capitalizar en el impulso del mercado es decir la aceleración o desaceleración de los movimientos de precios la idea es entrar en posiciones cuando hay un fuerte impulso en una dirección y salir cuando este comience a disminuir se utilizan herramientas de indicadores de momentum como el RSI el MACD y los osciladores estocásticos eso también hablaremos más adelante cómo se implementa o la implementación bueno aquí se busca entrar en posiciones de compra cuando los indicadores de momentum muestran señales de una aceleración en la dirección de la tendencia y vender cuando estos indicadores sugieren una desaceleración o reversión inmediata cuando de repente estos indicadores nos dan como tal la señal de que una tendencia está tomando fuerza es el momento de entrar genera la tendencia y estos mismos indicadores nos van diciendo en qué momento la fuerza de la tendencia empieza a disminuir y en ese momento poder estar vendiendo nuestros activos estas fueron como tal las estrategias que colocamos en este webinar con estrategias básicas que utilizan algunas herramientas existen más complejas sin embargo vamos avanzando poco a poco con poderles estar mostrando gráficamente que me gustaría poderlo hacer cada una de estas estrategias más adelante posiblemente en videos por separado y bueno las estrategias de análisis técnico aquí el análisis técnico es especialmente útil para traders de corto a mediano plazo que buscan capturar movimientos específicos del mercado ya que ofrece una forma visual y estructurada de interpretar la dinámica del mercado y tomar decisiones rápidas y efectivas a diferencia del análisis fundamental que busca llevar a cabo un análisis perdón una estrategia a largo plazo y analizar con tiempo con más información para poder llevar a cabo inversiones a largo plazo en este caso analizamos simplemente la gráfica con indicadores con herramientas para poder llevar a cabo trading de corto plazo y bueno con esto hemos llegado ya casi al final de nuestro webinar en este punto les quiero mostrar una frase de trading que bueno nos puede estar dando un poquito de entendimiento y de fuerza y de inspiración hacia nuestros futuros trading los enemigos mortales del trader son la ignorancia la codicia el miedo y la esperanza estos son como tal los enemigos mortales de todo trading no hay que tener ignorancia para esto siempre hay que estarnos instruyendo más y más cada día todo el tiempo la codicia no hay que buscar justamente el tema de generar rendimientos si es importante pero no es como tal el gran objetivo no seas codicioso más allá de lo que tú puedes generar el miedo controla tu miedo esto es mucho de psicología de trading psicología de la inversión controlar nuestro miedo y obviamente la esperanza muchas veces nos hacemos paisajes enormes de cómo queremos vernos en un futuro a través de la implementación de inversiones de trading eso hay que eliminarlo ya que son enemigos mortales de nuestro trading bueno en este punto me gustaría pasar a la sección de preguntas y respuestas si alguien tiene alguna pregunta puede hacer uso del chat que está en su plataforma para poder hacer alguna pregunta y por ahí tenía una mano levantada pero ya no la veo ya no pude ver de quién era Mariana sí por supuesto le voy a dar apertura al micrófono adelante Mariana bueno voy a ver si me pone su pregunta si no ya se la puedo responder ya de forma privada ok y bueno ya que no tenemos preguntas vamos a pasar entonces al cierre ya de nuestro webinar para ICM para mí Julián Fernández es un gusto que nos hayan acompañado con esto finalizamos nuestro webinar y pues bueno nos queremos invitar a que nos puedan seguir en nuestras redes sociales siempre estamos dando información que se puedan acercar con nosotros el equipo de ICM punto com en Latinoamérica vamos a estarlos apoyando en todo lo que necesiten realmente de mi parte Julián Fernández pues bueno sería todo les agradezco mucho que hayan estado el día de hoy aquí conectados no me quedaría más que pues desearles muy bonita noche nos vemos hasta la próxima que nos vemos en adelante